qué tal amigos de bioquatics bienvenidos a un vídeo más les saluda con un gran gusto su amigo alejandro para ya que está muy gustoso de estar nuevamente en compañía de todos ustedes amigos míos yo sé que me ausento algo bueno últimamente me he estado ausentando más de lo normal sin embargo pues les había comentado el por qué no dar las consultas o contestar las consultas el por qué de que pues estoy un poquito des enlazado de ustedes así que pues se ha llegado el día y este pues quiero presentar el proyecto en el que estaba trabajando tanto en el cual invertí mucho tiempo pero bueno creo que va a valer la pena confío mucho en que va a funcionar y pues espero compartírselo más a detalle en un vídeo más sin embargo pues el día de hoy quiero presentárselos y bienvenidos esto es bioquatics el mundo acuático a tu alcance primero antes que todo amigos míos me gustaría considerar la opinión de uno de nuestros compañeros suscriptores amigos suscriptores en el cual pues me decía si no puedes estar de pie a pa haciendo vídeos no te preocupes haz un resumen semanal o quincenal o mensual y pues hoy no va a ser hoy va a ser la excepción la verdad es que voy a considerar su opinión y pues muy rápido sale pues acá no tenemos vetas más que tres y perdón cuatro sí y los acabo de separar esta ha estado aquí siempre pero estos tres los acabo de separar el día de hoy de la vetera principal por qué porque ahorita lo voy a enseñar cuál fue la causa y pues estos grandulones van creciendo y creciendo con todo a los pueden ver allá en el fondo también dijo la impresionante impresionante el crecimiento que han tenido estos ejemplares y vean que sacaron el azul azul no tan sólido la verdad pero sacaron las manchitas de un color azul muy marcado en este ejemplar por ejemplo vean ahí los puntitos en las aletas me gustan bastante miren ahí están el otro pues está hasta el más grandote con la más grandota la verdad acá tenemos a los alevines de los red bay tile con celofán pues creciendo también hubo una reproducción en el en el acuario de esos japones y los el cual quité las plantas las pasé para acá antes obviamente de mudar los alevines de beta mi sorpresa va haciendo que al menos dos alevines de japonés quedaron vivos porque realmente todos los demás murieron no sé por qué tal vez el cambio de agua lo que ocurre es que el agua que tenía aquí si recuerdan tenía una hoja de almendro y pues obviamente por los taninos reduce el ph ya ya pues estaba un poco más alcalino y ese cambio de ph obviamente afectó pues la eclosión y el desarrollo de los huevos miren los aquí están los dos juntitos no me percaté hasta el día de hoy se los juro porque casi no ha subido aquí por lo mismo que está trabajando en el en el proyecto pero bueno siguen creciendo estos muchachos no son ya tan numerosos o hay unos errores que cometí la verdad pero pues son mucho más que la primera pues está vamos avanzando en ese aspecto ya comiendo estos ya de plano comiendo alimento seco sí y estos apenas voy e integrándoles a la dieta el alimento seco pero todavía lo que les damos es este es cría de pulga de agua veanla ahorita les pasó un tipo bueno de una vez se los pasó cuando yo capturó la pulga de agua pues redeo en los en los cultivos sí y posteriormente preparó agua agua nueva agua limpia y la dejo en esta red obviamente la cría de pulga de agua pasa esa red y miren el resultado es éste esta pulga de agua es muy muy similar en tamaño al al nopleo de artemia y es lo que principalmente les aportó a estos muchachos si vean la a diferencia de la adulta ahí está se puede ver muy 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 evidentemente el tamaño pequeñísimo de esta pulga de agua de la cría de pulga de agua y es lo que les aportamos si en el gambario muchas novedades no ha habido más que esto se está descontrolando con con las gambas ha habido una explosión tremenda de gambas aquí red cherry vean las están por todos por todos lados ahí ahí la verdad me impresiona en la población que hay aquí en este en este acuario en este gambario ya no caracolario sí de gambas y red cherry por otro lado acá tenemos el acuario donde reprodujimos lo que eran los guramis azules y pues vean estarán estamos haciendo las cosas bien aquí porque vean la población de alevines de gurami que tenemos en el acuario si contamos de que fue el 19 de enero 2019 para hoy 8 de febrero pues creo que estamos haciendo algo bien ya estamos notando que la población de alevines se mantiene se mantiene y eso es muy bueno si hay luego les paso unos tips para quienes quieran este reproducir trichos o gurami azul pues ahí coméntenlo en la sección de comentarios y pues ahí estamos al pendiente de ofrecerles la información bueno pues aquí está la escoma a nosotros voy a platicar eso aquí pues creo que les había comentado que nos trajimos el nanocubo de nani sí y entre tanto pues sus peces y la ahí está la corredora esterba y albina si ahí tenemos una corredora verde y pues ya saben que las otras están pero muy muy escondidillas sale aquí novedades no ha habido acá acá si ha habido novedades varias novedades pues aquí están los betas pero acá arriba que creen ayer mismo se me ocurre reproducir y pues en efecto ahí está y es el mismo padre de los alevines que que están en crecimiento miren miren es el betal red este lo reproduje con la la hembra una una rojita no es muy muy roja tiene una una base si roja pero tiene iridescencia color verde azulosa más o menos pero sé que va a salir muy buen muy buenos ejemplares y pues esta es la la madre también que se reprodujo con ese beta y pues que dio resultado a estos alevines y vean que hay hay algunos que están saliendo con el patrón de coloración en aletas rojo y cuerpo blanco algunos rojos diluidos y bueno pues es normal no es lo que está pues si no fue planeada esta esta puesta no fue planeada pero la que puse esa sí fue planeada puse a reproducción también lo que era el la mamá de estos la madre de estos alevines de sus juveniles ya con el mustar hmpk pero no la verdad es que no se compraron hasta no se compraron muy bien y pues por eso había dejado este espacio acá pero pues no de ayer para hoy no 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 ocurre nada los japoneses pues ya saben hay creciendo y creciendo y creciendo y creciendo nuestros cultivos de alimentos vivos ahí están en chulos pues acá no ha habido muchas novedades la verdad aquí pues todo el desastre que hicimos ayer la vez se filtro porque hacía mucho tiempo que no lo lavaba no no le daba mantenimiento pero pues hoy subo y pues fuga entonces dije sabes que mejor no no le hagas más ya mejor este desconectarlo y bloquea el flujo ya y todas estas cosas que están aquí este cultivo de microalga sigue bien activo y he inoculado más en estos contenedores esas botellas las voy a ocupar para algún experimento la verdad es que tengo algo en mente como unas como una hortaliza vertical ya veremos que sale si y pues acá no tenemos nada más que decir más que siguen creciendo estos suborbos darle los cultivos de infusorios y bueno bueno y pues todo el desastre en concreto que tenemos aquí y porque tenemos tanto desastre aquí pues amigos míos ahora sí a lo que nos compete les presentó el proyecto en el que hemos estado trabajando tanto tiempo y ustedes se preguntarán y bueno y eso qué es qué es alex amigos míos se ha llegado un punto en el proyecto de aquatics en el cual anteriormente les voy a comentar algo bien bien importante yo antes cuando producía mi alimento lo secaba en cartones obviamente protegido del polvo y demás pero ya tanto hemos alcanzado otro nivel en el cual ahora sí que puedo decir que se tiene que hacer el esfuerzo por mejorar la producción en nuestros alimentos vaya que ha sido todo un reto el poder alcanzar este punto sin embargo me siento muy orgulloso muy emocionado y muy motivado de estar con todos ustedes hasta llegar a este punto tú dirás bueno pero pues qué hace nada más eso o sea lo que ocurre es que esto es un proyecto bien importante en el cual me va a ayudar muchísimo más a elevar la calidad de los alimentos de aquatics pero también a reducir el impacto ambiental que podríamos llegar a generar o a provocar en la producción de ese alimento por lo cual amigos míos ya se los estaré compartiendo a detalle en un vídeo más ahorita pues se los estoy presentando lo que se pretende con este proyecto es el dar una mejor producción y una mejor calidad de producción de nuestros alimentos de aquatics ¿por qué? porque tanto vamos a hacerlo de una manera más inocua como lo vamos a hacer de una manera mucho más sustentable ecosustentable diría yo ¿por qué? porque vamos a utilizar las energías naturales en este aspecto la radiación solar este amigos míos es el calentador de aire no va más allá de un un guacalito de una estructura mejor dicho de madera de palitos de madera con un pegazolo bastante grueso ¿sí? y ustedes pueden ver aquí un orificio en el cual pues básicamente va a ser succionado el aire caliente en la parte de atrás tiene una bolsa negra la cual sabemos ya en su mayoría que el color negro absorbe muchísimo la radiación solar ¿sí? y está aislado con cartón tanto los lados como bueno como la parte de atrás como la parte las partes laterales ¿sí? acá en donde es la entrada del aire bueno no voy a poder acostarlo pero bueno espero que se vea un poquito sí, sí, se ve ahí se pueden apreciar algunos círculos ¿sí? en la cual esa básicamente va a ser la entrada del aire ¿sí? esto verde que se nota es malla mosquitero ¿ok? bien este es el calentador de aire el cual nos va a estar proveyendo de aire caliente la verdad todavía no lo lo este lo he probado sin embargo pues falta calibrarlo falta ponerlo a funcionar para que realmente destaque su función que en la cual se ha elaborado el diseño ajá vamos a lo principal esto amigos míos es lo más interesante porque esto es el secador esto es el deshidratador mejor dicho cuenta lo voy a abrir bueno ahorita todavía no está bien bien terminado sin embargo pues quiero quiero mostrarles de lo que estoy hablando pues esta es la puerta ¿sí? esta puerta nos permite igual tiene forro de pegazolo por ambos lados ¿sí? aquí se puede ver entonces es como una puerta de tambor ¿esto por qué? porque me lo interesante de ello es que me deje ver el aspecto del alimento cuando se esté secando ¿sí? eso es bien importante ir secando más bien ir monitoreando el secado del alimento para garantizar mayormente su calidad de secado ¿sí? recordemos que en nuestros productos bioaquatics no utilizamos para nada conservadores artificiales ni pigmentos artificiales es por ello que también hemos tratado de ver la manera de aumentar la sequedad o mejor dicho la deshidratación del producto para una mayor vida en almacenamiento o en anaquel ¿ok? bueno pues este es el secador amigos míos está alto la verdad tiene una medida de dos metros ¿sí? es un secador que cuenta con trece charolas las charolas pues únicamente son son estas que ven aquí es un marco de madera ¿sí? con malla mosquitero y ustedes dirán bueno ¿y eso qué tiene que ver? bueno pues déjenme les explico acá abajo esta es una cámara aquí me falta poner otro ventilador ¿sí? pero acá abajo es es una cámara de succión de aire caliente básicamente aquí se va a colectar el aire caliente estos tornillos bueno esta tapadera se puede quitar para permitir la limpieza por si llega a entrar alguna cosa indeseada ¿sí? estos ventiladores pues me van a ayudar a ¿qué? a succionar por esta parte y a impulsar por esta parte ¿sí? el aire caliente el colector tiene una entrada que va aquí básicamente y estos son los cables de alimentación de corriente de los ventiladores ¿sí? y bueno pues ya saben entonces por naturaleza el aire caliente tiende a subir y estos ventiladores nos van a ayudar a todavía más a subir a través de cada charola por eso la malla mosquitero hacia arriba ¿sí? y eso pues va el aire caliente tiene que atravesar estas charolas y debe de hacerlo ¿por qué? pues porque es una una bueno ya se los había comentado ¿no? es es la naturaleza del calor que tiende a subir ¿sí? se genera una menor superficie de contacto con la malla mosquitero y el alimento por lo cual garantiza aún más el secado del mismo agilizando mayormente agilizando el tiempo de secado sobre todo y en la parte superior lo que tenemos ya pues son unas ventilaciones en las cuales tiene tiene que salir el aire caliente o el aire el aire que ya esté que vaya con humedad porque ciertamente el calor lo que se pretende con el aire caliente y seco es que salga el aire húmedo ya sea caliente ya sea frío nos importa mucho que salga la humedad ¿sí? todavía no está bien terminado pero pues es algo que les tenía y les debía de ¿sí? en un video más amigos míos si ustedes gustan les comparto el video ya en funcionamiento o como ya se pretende obviamente esto lo voy a conectar con un ducto flexible de ahí hasta acá este va a ir ahí arriba en la azotea ¿sí? para recibir toda la radiación solar de todo el día en lo más posible y este ¿cuál es el motivo de ello también? ¿cómo voy a hacer funcionar los ventiladores con un panel solar? entonces es bien interesante este proyecto porque como se los digo la idea de nosotros es reducir el el consumo el dar un mayor impacto al medio ambiente bueno reducir eso este y garantizar aún más la calidad de nuestros productos entonces aquí ya vamos a tener una mayor cantidad de producción para nuestros productos llámese alimentos bioacuáticos de la línea herbívora carnívora o herbívora llámese productos de nuestra línea de criadores de vetas etcétera etcétera igual tenemos y estamos incrementando la oportunidad de generar más productos para peces alimentos secos en concreto pues alimentos como pulga de agua deshidratada tubifex deshidratado eso va a incrementar muchísimo la producción y lo cual nos va a ayudar bastante en aumentar nuestra gama de productos con una excelente calidad que ustedes sepan también sobre todo cómo trabajamos eso es lo que también nos ayuda a que a que ustedes aprendan y a que ustedes sepan de dónde viene nuestra calidad ¿sí? ¿cuántos cuántos nos hemos preguntado cómo hacen los alimentos? casi nunca nadie se... o sea ¿cuál es el proceso? obviamente las fórmulas pues no se pueden dar de... no se pueden regalar porque tienen patentes ¿no? en este caso pues yo pero al menos saber el proceso de elaboración es bien importante ¿cuántos invierten energías? ¿sí? en energías me refiero a cuánto gastan en gas cuánto gastan en electricidad cuánto gastan en... no sé en este... en... en ciertos procesos ya sé llámese químicos llámese físicos etcétera para poder este tener una una producción de alimento continua o sea eso me refiero creo que nadie lo hace pero es bien interesante al menos para mí el que ustedes sepan cómo es que vamos a estar trabajando ya ahora lo que es la renovación en la producción de alimentos y productos vía acuáticos amigos míos pues enhorabuena y espero no no los haya aburrido que yo sé que sí sin embargo pues es algo muy muy emocionante muy motivador para mí el poderles presentar este tipo de proyectos ¿por qué? pues porque es en beneficio al proyecto de acuáticos es el beneficio en que ustedes aprendan más y más y que sepan cómo lo estamos haciendo eso es mucho más interesante que... que... ahora sí que en otras... en otros ámbitos y... pues amigos míos una disculpa por mi ausencia pero también pues les doy la bienvenida a este nuevo proyecto que la verdad vamos a tener que hacer funcionar sí o sí tiene que funcionar la verdad pero bueno amigos míos yo me despido que tengan un feliz día tarde o noche y nos vemos en un video más esto es Becuatics el mundo acuático a tu alcance nos vemos cuídense Dios me los bendiga y les deseo sobre todo mucha mucha salud despídete Red muy chulo hasta luego ya los está mudando de este nido ya los está mudando para acá eso es interesante tal vez capto que es un mejor lugar para sus crías chau